Hola bienvenidos a mi canal el sazón de martes miren el día de hoy voy a hacer chicharrón de puerco aquí tengo lo que viene siendo 8 onzas y aquí tengo 4 jitomates 5 chiles serrano 2 dientes de ajo y un poquito de consomé de este amarillo y tengo una taza de agua ahorita voy a empezar asando los jitomates y los chiles miren yo aquí partí mis chicharrones porque los voy a hacer en pedazos chicos porque voy a hacer gorditas para rellenarlas de chicharrón yo aquí tengo mi maseca aquí tengo dos tazas de maseca y solamente le puse una pizquita de royal muy poquita la puntita de una cucharadita cafetera igual una pizquita de sal y la voy a amasar con agua tibia es todo lo que le voy a poner a dos tazas de maseca así como pueden ver ya estuvo mis jitomates y mis chiles ya los voy a llevar a moler miren yo aquí tengo una cazuela calentando yo aquí le voy a poner los chicharrones pero yo no voy a usar nada de aceite solo le voy a poner los chicharrones así en seco y tampoco los voy a dejar dorar porque como ven ya están dorados solamente le voy a poner los chicharrones y luego ahora se le voy a poner la salsa esto ya no necesitan sal porque ya tienen sal nomás le puse poquito consomé al a la salsa que molí así fue como me quedó la salsa ahorita se la vamos a agregar toda a los chicharrones esta tiene que ser así muchita salsita para que se remojen muy bien porque como quieras están bien bien resecos pero ya con la salsita quedan bien deliciosos con esta salsa y con las gorditas que vamos a hacer quedan bien sabrosas ahora revolvemos todo muy bien aquí los voy a dejar hervir por unos cinco minutos miren como pueden ver están con mucho mucha salsita ellos se van a remojar ahorita que empiecen a hervir mientras voy a preparar mi masa para hacer las gorditas aquí le puse dos tazas de agua a dos tazas de maseca con eso está suficiente para que quede bien amasadita hay que amasarla muy bien para que no nos quede ninguna nada de polvito de la maseca así seco ustedes mismas se dan cuenta cuando ya esté bien bien amasadita vamos a hacer puras bolitas así como un poquitito más grande que una tortilla más o menos así bien las pueden hacer aquí en su mano o las pueden hacer en una máquina de hacer tortillas ya como mejor les guste así y la llevamos al comal con los puros dedos es bien fácil para estirar las gorditas no lleva ningún trabajo es súper súper fácil y rápido a mí no me gusta que queden tan gruesas así ya está perfectamente bien vean de este gruesor miren en vez de comal yo uso una cazuela a mí me gusta mucho hacer las gorditas y mis tortillas aquí en una cazuela me gusta más que el comal como pueden ver esta fue la primera que hice ya la volteé y esta la acabo de poner ahorita ahorita voy a hacer otra para ponerla aquí miren aquí ya acabé de poner la otra esta la voy a voltear vamos a ver esta miren así como va estas gorditas quedan bien deliciosas rellenas de chicharrón ahorita le acabo de apagar el chicharrón miren así es como nos tiene que quedar está bien sabroso huele delicioso miren pues aquí ya están estas gorditas a mí me gusta que queden así ya está esa y está esta otra esta también ya la voy a sacar las voy a poner aquí para que se me infrían un poquito para poderlas abrir para arreglarlas ahorita voy a poner más miren pues aquí ya están las gorditas ya las puedo agarrar bien estas las vamos a abrir así a mí me gusta abrirlas así con un cuchillito les hacemos todo así alrededor solo le dejamos una parte no las vamos a abrir completamente así vamos a abrir la otra a mí por eso me gusta que queden delgaditas para que se cozan muy bien por dentro así como pueden ver están bien cociditas aquí es donde les vamos a poner su chicharrón aquí tenemos la otra a mí me gustan así doraditas también sabrosas ahorita las voy a preparar le ponemos el chicharrón le ponemos el chicharrón mucho chicharrón lo bastante para que sepan bien sabrosas así miren así las voy a arreglar todas y si les gusta con lechuga pueden ponerle lechuga a mí no me gusta me gustan así simplemente con el puro chicharrón miren esas también ya están bien cociditas ya estaban esta ahorita se empolló ya está muy buena también bien cocidita esta también la sacamos esta le falta un poquito miren que deliciosas están riquísimas rellenos de frijolitos fritos también están bien sabrosas miren pues así han quedado las gorditas de chicharrón espero y les guste mi manera de hacerlas están muy sabrosas espero y las preparen muchísimas gracias por ver mis videos y los espero en el siguiente adiós gracias